ya tengo una persona que está esperando ahí esto gracias muchas gracias por estar esperando tuve problemas de conexión por la internet ya que estamos aquí en la gran corporación y y también aquí hay problemas de internet no no estamos exentos como como hay en cuba o puerto estoy en procolino y nada esto pero es un pequeño live que vamos a hacer esta noche y con con respecto a que mañana vamos a estar aquí en procolino dime qué va a pasar aquí mañana en procolinos bueno este ya tenemos una cuanta personas que vienen aquí a encontrarse con félix vamos a hacer el servicio normal y como hace hace un año atrás el año pasado hablando que está ahí pensando que está diciendo me pueden decir de dónde están conectados sabe de qué lugar de están conectados hay para yo saber quién nos está viendo pero como le estaba diciendo pues no fue muy bien el año pasado él quería también queríamos hacer otro el lunes y había otra persona que venía para acá pero canceló era javier de jesús pero él tiene el machazo el machazo tiene él tiene un un gig en este en folar adiós que va para allá va a pompa no bicho y se excusó pero se va a dar también se va a dar pero nada mañana hasta aquí ser hoy felix y vamos a estar aquí con con él pasándola bien en familia que están invitados todos después de las dos de la tarde sí pero pueden llegar a eso de las 11 porque el broco abre las 11 después de las 11 que quiera venir aquí si este el hombre trajo march tiene camisa verdad que tú traes y también pero vamos a estar atendidos por gabriel esta hermosa niña que está ahí con esa hermosa sonrisa bastante atendiendo porque ya que tal y tal vez está de aniversario mañana y sabe por obvias razones pues no va a poder ver pero no va a poder ver pero exactamente puedo usar un servicio de la gente seguro y nada en pop o a por acá es clara y con la cámara se mueve el alma y si me dice por ahí porque mira yo ando con igual y se ya anda con la gafa clara porque ella dice que cuando tiene las gafas clara se no diga eso ya se tiene un poder excepcional porque cuando la prende y cuando la ponga sea yesenia esto se va a enseñar aquí aquí pero en mi compatriota boricua y la ve y nada aquí tenemos ahí ves que está bien apoca florida eso es el hábito cae el aquí mañana pro colino esa gente que está en florida en florida central pues mañana se puede dar la vueltita para escribiendo para eso sí bastante saludos de filadelfia no tú está un poquito lejito hola está ahorita con ella está ahí después de venir mañana y salud bro de adán arroyo adán mañana después de las dos vamos a estar aquí y yo te bendiga otro mi hermano camu y puerto rico estoy llegando de la iglesia avance internacional en camu y yo te bendiga que bueno que está en eso pues los buenos caminos del señor el saludo de new jersey ese nelson muñiz y ven hola esa es la de américa día de conérico martín y otra idea desde mi casa aquí en orlando florida no fue a ida de brooklyn donde se come la buena pisa estoy en apoca florida y va dice pues baja para acá saludos pro colino de parte de parte de ibex al garroyo no se ve bien sí porque la señal tampoco lo hagan salud hola félix y broco que sé que félix váquez y demás que la estén pasando a esto más sábado sábado de brooklyn o es eduardo ocasión lo conoce con mi madre y hermano en noviembre de este año pasado y lo conocimos saludo saludo desde massachusetts tenemos aquí el tiempo nosotros comida de brooklyn saludos de don fe que se ve desde apoca florida también yo estoy bien yo estoy bien gracias gracias saludo brooklyn de davenport de massachusetts de cupay hoy esto es con esa felicitito trinidad el año en puerto rico y la esposa de propuesta ya de trujillo cerquita y al lado pero nada pero mira estamos haciendo estela porque porque mañana vamos a estar aquí y como también teníamos a javier de jesús que iba a venir aquí pero debido a los compromisos que él tiene pues no puede llegar hasta acá verdad yo voy a estar aquí y yo voy a estar aquí y yo voy a estar aquí y con broco para estar aquí y y la vida de broco quiere decir algo a toda esa gente de allá que siempre da oficia a tu restaurante bueno yo lo doy gracias a todo el mundo que siempre se dan su vuelta por aquí gente estamos aquí estamos y tratamos de coger wifi razón el teléfono mío no lo quiera aceptar hay algo en el aire desde esa de menor carolina abrazo desde parte de alejandro y te propongo de carrera del norte yo te veo eduardo eduardo ocacio aquí también el norte así estaban aquí hoy los de carrera mañana que venga aquí yo no estoy aquí si yo no estoy pregúntale a los empleados que me llamen porque a veces llegan y no ven a edu o no vemos más cosas entonces está manejada o está mi hija y pueden mirar se nos van se nos van porque ya van a trabajar mañana temprano y ver ese pelo qué hermoso adiós y nada esto que lo que tienen que hacer es dejarlo como ustedes quieran usar todo lo que tengo esto en vivo gente y el hombre está trabajando ok que no tienen que quedarse callado me llaman o preguntan por mí yo vivo cerquita de aquí y a veces estoy está haciendo diligencia este y estoy cerca pero bueno como digo yo siempre con vídeo a él para personalmente él sepa que ustedes están pendientes y visitan el negocio y tienen la buena experiencia y la para todo para bien o para mal estamos aquí usted me dice tiene cualquier situación aquí con un empleado o con la comida estamos aquí siempre saludo alguien de baton rusia que estaba policía nosotros días y ahora feliz de springfield massachusetts ahí sí que tengo mucha gente que me siguen en springfield y nada esto pero gracias gracias a cada uno de ustedes que me siguen tengo 34 personas que están aquí tengo 16 like muchas gracias a los que están dando likes o sea que los likes siempre ayudan para preguntarte dime cómo pasó eso ya este cuántas horas estuviste ayer en el nivel estuve adiós esto no vale estuvo muy bueno estuve como una 34 horas no tuve mucho tiempo ahora tú crees sí como cuatro horas máximas porque yo tenía que ir a misis y peter una habitación allá y ver a esa saludos norma ramírez cerca de procolino de chapaca mañana y esto pero la pase bien tengo pruebas señal el proco de de dios se la gente 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 que te iba a decir que el vídeo a lo último lo terminaste muy muy claro todo lo que se dijo y lo que pasó la música estaba buena sí gracias no gracias a ti nos vemos cuídate una noche como se dice la jazz y eso son eso está brutal buena música en vivo y un tremendo cantante se pasa bien la última que yo fui antes de esta fue en 1984 imagínate y yo fui allí el sitio está igual joven nada fíjese que por aquí yo sé que para donde vas pero nada ya estamos ya estamos cerrando también la tienda tarde y ya van a ser las 12 de la noche que hora es estamos viendo ahí no estamos viendo el live ahí mismo a peche que a los comentarios ahí mismo en tu teléfono ya si vamos bueno para para de para de perdón en que puse la mano perdón en que se sigue yo no sé por qué está pasando con la señal pero o nada esto voy para las casas y voy para las casas el plan yo creo que este verano yo esté por allá en alaska vuelven jalando un trailer voy para casa de rada me y pasaré por ese becker y vamos a bajar ese becker y que está ya manténgase en contacto este pendiente si conocen a rada me pues ya saben que querrá debe sabe que yo voy para ella voy para la casa de él y de ahí vamos a ir a barrows en alaska que está en el ártico y y ese es el plan yo espero que los otros no hagan su agosto con nosotros un barbecue o algo pero ese es el plan activo que vio ok y y félix vázquez que dijeron ah estoy seguro que lo viste un saludo a darle y saludos dali y otro a truco a mi hijo trucos saludos te amo vivo y te amo darle a ti también en la bolsa se que marcha sucesión yo voy a chiche en wosester machichiche que pasó el momento que es todo el saludo a esa gente en wosester massachusetts o taxachusetts como le dicen por ahí con cariño y vamos a ver qué más tengo a procurar el secretario leyendo los comentarios gracias a todo lo que están escribiendo mucho gracias a todo lo que está acá la comida estuvo riquísimo hoy aquí y la gente que vienen aquí por alguna razón a todos le gusta y tique ya que yo no soy un yo soy un catador de comida pero yo te puedo decir si algo está bueno el que te envió el saludo de de alaska es el ron es el ron es el ron rádamen mira rádamen que estás haciendo tú tapándote con baker y eso pero oye la gente coge uno de no hay bien pero oye pero qué es esto viste esto es de rada me esto probó de rave yo creo que viene por ahí este por la noche en avión mira que éste quiere esto y ve dice quisiera porque algo de los espaguetis primero a verle que dice la muchacha de apoca ahí para que no lo ve el comentario y ve y ve si era probar los quisiera probar lo que es el brocolino muy rico excelente y la pasta pende acuérdense que es pende no es pasta pene es pende con dos yenes pende y ve pasar por acá para compartir un rato y disfrutar en italiano es pende porque es con dos yenes igual que año año en italiano es al no al no sabes dos n no es al no es al no al no otra cosa y la pasta también así que eso fue mi clase de italiano por el momento dile que yo fui que vi el mensaje de alaska ese era mi negocio a la cuenta la cuenta en la de la cuenta del negocio que de rada me haya oye rada me es tremenda persona le va mucho a puerto rico el hombre un genio en cuestión de eso de electrónica computadora y esas cosas él instala cámaras de seguridad y wifi extiende wifi bueno en casa fue hizo una magia allí tremenda así que se necesita su servicio como que esté conmigo y él él va a ir y allí por un módico precio y hace muchas cosas de de internet y esas cosas que le puede ayudar el hombre con un genio en eso y además se pasa en y lo vemos ahí en icaco hola con proponido también pero ahí dice dale saludos de parte de quien para te que va con el leo es que estoy yo cuando digo ahí de parte de frankie y su cuñado pero qué pasó aquí el cuñado de dragón hace mi cuñado frank y el hermano de dalí que me dice dragón porque si me decía en el ejército ese era mi código en el ejército dragón y él siempre dice porque yo tengo una placa en casa que sea buen trabajo dragón pero saludo frank y dios te bendiga a santiago saludo moise santiago allá donde quiera que esté donde está emoción bueno este este de aquí este del patio porque dice me gusta mucho la bola corbeta fast delivery así tremenda y tremenda corbeta que dios aquí tenemos de massachusetts torres y nali torres y allá en massachusetts a mí me gusta ese estado estuvo allá trabajando en boston grander de garnet massachusetts bien excelente lugar trabajé en boston un tiempo y me gustó mucho allá pero no he ido a boston de hecho yo fui con el bote ese que tú coge allí en el museo en el acuario que te lleva a ver las ballenas allá afuera de que la peña salen y de la wii botó brinca son un susto brutal y la costa para ti está ahí consigo buena que la costa bueno tenemos cuarentena y flores verdad saludos a edwin y román de clima no hay un flore batón ruiz batón ruiz batón ruiz batón ruiz batón ruiz yo sé que ruiz es rojo pero yo sé que el batón mañana a qué hora me pregunta aquí el adió besares viene pagar a las 2 de la tarde si después de las drogas hasta la media pueden venir y no se va a llenar y vamos para acá quiero probar la pizza cual parte broco busca ese que se quede por la pizza entonces de que quiero probar la de brocolinos a bebe chapaca final y torres aquí el lugar donde está señal y torres donde estás señal y torres de aquí de orlando después de las 2 o después de las 12 el día como quieran esté aquí el sitio pequeño eso les digo desde que ahora el sitio pequeño acomodado solamente 94 personas la otra de 94 no hay más nada esto como un concierto de vapor y eso es el primero ofrece fresco eso lo que viena sin prisa que me los clientes y pero ahora está bueno mira el pasito pisa que me sobró y lo estoy contemplando ahorita porque está riquísimo hacer la meat lover que la para la favorita mía me lo vertiente que lo que tiene la que en todas las que tenemos en el peperón y salchicha este beck en mi voz es una macrame y james sin gran piscinco que alguien dice que jesús nos ama a mí y eso es la pura verdad a ver si te sigue manuel tirado a ese que le pongan las tablillas pero no es de medio controversial siempre pasa tirando cuya pero yo 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 me río de eso la corbeta tablillas comerciales sí porque lo que pasa es que manuel trabaja con la policía policía y allá está la jefa está mirando para acá que nosotros hacemos mira la llama cuadra dijo vámonos que ya pasa las dos la noche vamos voy a salir fuera del edificio aquí un momentito a ver si cogemos el señal el wifi de aquí y la señal dentro del edificio es bastante débil para hacer el live yo creo que aquí está más fuerte que estaba ahí dentro para de por aquí y va para que vean el letrero de procolinos hola bueno para ver ahí aquí estamos frente a procolinos así cuando pasen por ahí ven ese letrero ya saben dónde está mira bueno buenas noches y lo que pasa es que la señal está bastante débil y adentro proco está cuadrando ahora lo que tiene que hacer ya se tienen que ir porque ellos cierran a las 11 de la noche y y nada pero mañana vamos a estar después de las dos aquí mira desde las islas canarias para deparante de todo esto tengo que verlo alguien apellido cruz saludo feliz desde las islas canarias tenerife pues mira de ahí es mi pastor jose de las islas canarias allá esto no sé si lo conocen pero si lo ven me le da saludo dice el puerto feliz de puerto rico el loco aquel que estaba con usted allá en en israel tremenda persona ese señor y su familia son tremendos muy buenos muy buenos y nada esto pero saludos saludos desde acá del pero qué horas en las canarias ahora que me diga porque aquí son la allá está amaneciendo ya o sea que tú estás madrugando a ver si me escriben el de las canarias cruz pero te está saliendo algo ahí saludos y ve si mañana voy a estar aquí después de las dosis puedes bajar eh ay perdonen eh es que algo alguien dice que ve el mundo a través de mi video muchas gracias esa es la intención llevarlo a ustedes conmigo y y que disfruten a las 4 y 43 de la madrugada y que tú haces despierto hasta ahora vas a trabajar no prueba ya es sábado ya verdad ya es sábado así que estás trabajando un sábado o es que te gusta levantarte temprano para ir a correr o algo no sé pero nada gracias gracias por estar pendiente no sé si estás suscrito a mi canal pero eh chequéalo chequéalo y disfruta y no sé si eres español o o de dónde eres que estás por las canarias o eres de puerto rico no sé o estás de vacaciones pero gracias gracias eh y ve bye pues bye nos vemos mañana yo voy a cerrar el el live ya pronto porque estamos cerrando aquí el negocio yo me tengo que regresar al hotel y tengo cosas que hacer mañana también temprano eh va a estar bien mañana es un buen día y y la estoy pasando regreso el lunes para puerto rico y voy a estar por allá el mes de mayo y después regreso acá pero de aquí dice ah este es el hombre que está diciendo que tengo que estar así calado pues gracias por lo de así calado de estar mirando los hombres pero gracias gracias me dijo que me vi que hermoso pero nada esto eh no sé ya Procolino que está ocupado allá y si entro al negocio pues se me va a caer la señal es que está bien débil la señal allá adentro y pero mira pues miren para allá adentro mira se come bien aquí eh ah me levanto temprano a hacer ejercicio hoy sábado para salir a correr por las montañas aquí soy canario oh wow lo que eh pues gracias gracias que tenga buen ejercicio y eso es muy bueno hacer ejercicio ya yo dejé de hacer eso aunque lo hago poco pero es muy necesario y me imagino que que debe ser muy hermoso allá en las canarias estar caminando por esos lugares ahí por las montañas de las islas canarias que son bastante infinadas ahí porque son volcánicos siempre han dicho que las islas canarias se llaman canarias pero no es porque hayan pájaros canarios te dice porque había muchos perros y son canes ¿verdad? las canarias de canes no de canarios de aves pero así me lo dijeron a mí no sé si es la pura verdad pero dime Cruz si es se dice canaria por los perros o por los las aves ok este es interesante bueno si alguien me escribió alguien en inglés y me dice porque yo me estoy preocupando tanto por Israel y la guerra pues si me preocupo porque bueno no es que me preocupo sino es que me interesa ese era el pueblo de Dios y yo sé que ellos van a estar bien aunque sea los odio a todo el mundo que los ataques y ya está escrito y si Estados Unidos los ayuda o no los ayuda no me preocupa porque mucha gente inocente va a morir y niños y es un país muy hermoso es la única democracia verdadera que hay en toda esa área y todos los que los rodean son musulmanes y y mucha de esa gente no tiene la libertad que tenemos nosotros ya pues por causa de la religión y la de cómo tratan las mujeres y ustedes yo sé que ellos pueden alguna una de de un millón que está haciendo bien pero sería un tonto evitar ver el resto y pero que nada Dios está con Israel y y oramos por Israel y todo va a estar bien así que tengo una preocupación si no es que hay que estar esto es pendiente a lo que está pasando allá y pongamos a ir en nuestras oraciones estaba tratando de ver unos mensajes aquí pero es que cuando pongo el dedo aquí como espérate voy ahora voy ahora que es que yo mismo me salgo de él cuando estoy haciendo esto a veces me salgo de él espérate vamos a ver cómo lo hago ahora no ese no es el que yo quiero párate tengo el dedo por todos lados y ahora no me salen no me salen cuando trato de los los comentarios ahora perdón perdón lo del dedo ahí pero es que estoy con el teléfono en la mano tengo gente alrededor ahora ahora me salió estoy buscando ah mira cruz me dice que en la valdera de canarias salen dos perros ve por los canes los canes perfecto pues por los canes si la guerra no le conviene a nadie y crémoslo yo fui militar por muchos años ah mira gente de Ponce aquí que vive en Pensilvania estaba tratando de ver un comentario aquí pero se me perdió Figueroa Víctor pero fue desde Buffalo New York Ponce en la casa ahora ya estuve en Buffalo pero ya me pica la nariz ahora estamos en como se llama en en ah pues cruz dice que va por Puerto Rico pues cuando vayas por Puerto Rico te pueden contacto conmigo y me dejas saber cuándo vas a ir con antemano para asegurarme que yo estoy en Puerto Rico y estamos allá a la orden aquí te dicen que a veces yo me parezco un deambulante no sé esto este es como la gente que dice que te quieren decir cómo vivir tu vida yo vivo mi vida como a mí me place como dije yo fui militar por yo tuve las fuerzas armadas por 42 años para defender los derechos de la gente que de la libertad de las personas y y yo creo que ya que yo me retiré yo tengo ese derecho de de ser libre de Dios me dio el libre albedrío para hacer lo que me dé la gana y también esto yo luché por la libertad que tú tienes para decirme a mí que yo viva mi vida de una forma pues yo la vivo como a mí me dé la gana capiche así que deja estar mirando mancho y ya saben y nada pero voy para allá mira me están buscando me están buscando porque ya se quieren ir así que gente como siempre les digo suscríbanse gracias a cada uno por estar ahí pendiente agradezco a cada uno mañana vamos a estar aquí en Procolino así que nos vemos mañana así que como siempre les digo suscríbanse denle like a los videos y desde Procolino en Orlando, Florida me despido por ahora chao no a la me despido por ahora en Procolino me despido por ahora a la me despido por ahora la no